Dice más o menos así, venga Ahí es por la estación cútero Ahora Eso, eso Y en salud se basta Emanos a Luis Potosí Hoy nomás En la estación del ferrocarril Y que es un grupo supernacional Fíralo, fíralo Cumbia AGM La línea del éxito Eso, eso, eso Allá por la piso de Molivito La gente de Lazaro, saludos ¡Mira! Por todo el estado de Hidalgo Pérez Cruz San Luis Potosí Tamaulipas Puebla ¡Eso! Suena bonito la cocaleja Con Quique y su grupo superación Volumen 1 Es el estilo y el sabor de Quique La pura sabrosura Venga el saborcito Venga más Y así se baila y así se goza El estilo grande El gigante de Chapitla ¡Venga más! La pizza de Chico Tate En Veracruz ¡Ahora! Suena, 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 suena Compares ¡Venga ya ahí! ¡Eje! ¡Vámonos! 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 Y lo que no podía pasar La Internacional ¡Fuego! Ven nomás compadre, ven nomás Eso Así, 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 así Ahí es sabroso, bueno es sabroso compadre Venga ya Con el sabor de Kike ¡Epa compadre! ¡Y se me gachita papá! ¡No, no, 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 no Se llama La Cocaleca compadre ¡Miren nomás! Gracias por los aplausos Mi gente, los aplausos En esta noche especial Gracias por estarnos acompañando Ya casi que estamos entrando a la recta final Y bueno pues Vamos a tratar de complacer a toda la gente hermosa Que por ahí está sobreguitando los temas grandes Los temas norteñitos Vamos a seguir avanzando con más música Kike y su grupo Superación ¡Se llama! ¡No! 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 ¡No!